En realidad, la BMS está adelantándose a una probabilidad amparada en escenarios anteriores, en el que eventos como la convergencia entre el fenómeno del niño y casos de dengue, que han superado el número usual de casos reportados, puedan darse en este mismo escenario, y no solo en el Perú, sino en todas las Américas. Hola, ahora sí lo escucho. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, ¿nos podría decir qué es lo que significa esta advertencia de la OMS que ha dicho que los casos de dengue se podrían elevar por el fenómeno del niño? En realidad, la BMS está adelantándose a una probabilidad amparada en escenarios anteriores, en el que eventos como la convergencia entre el fenómeno del niño y casos de dengue, que han superado el número usual de casos reportados, puedan darse en este mismo escenario, y no solo en el Perú, sino en todas las Américas. Muy bien, entonces, esto es lo que usualmente pasa, sucede cuando las temperaturas son altas, cuando nos ha venido el niño costero, el fenómeno del niño, es lo que hemos visto con el YACU, ¿no? Sí, tal cual, la diferencia es que el YACU ha sido un niño costero y todo ello, pero ahora es un niño global. Y este tema de la infección por el virus del dengue es una problemática de toda lo que significa América Latina. El Perú es uno de los tres países caracterizados con mayor número de casos de dengue reportados en este primer semestre. El tema concreto es que ya se va a superar en solo seis meses, a nivel de las Américas, el número de casos que se tenían reportados en todo el año 2019. Y con el niño a puertas, se entiende esta proyección, esta alerta que está dando a la OMS. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros como país, como Perú? ¿Por qué? Parece que en este año nos quedamos un poco dormidos, reaccionamos antes, muy tarde. Nosotros hablamos con diferentes actores de las regiones más afectadas y nos decían que no tenían el presupuesto. ¿Qué tenemos que hacer? En general, la prevención primaria es la que se tiene que trabajar desde estos momentos. Y sabemos que la prevención va por dos canales, porque se tiene en cuenta de que el dengue aparece por la proliferación del mosquito Aedes aegypti. Entonces, se enfoca en dos áreas. Primero, que se pueda gestionar la reproducción de este mosquito que pueda ser controlada. Y esto es utilizando medidas sanitarias, como el tema de la gestión de residuos sólidos, los reservorios del agua. Y por nuestra parte, como personas, ya es el riesgo y la exposición. Que es bien conocido que es lo que se hace, ¿no? O sea, primero, no exponerse por las tardes, por las noches, en zonas realmente húmedas. Y si ha llovido el día anterior con mayor razón, utilizar los repelentes, utilizar ropa clara. Bueno, una medida más masiva es el hecho de eliminar los mosquitos, ¿no? ¿Esto es con la fumigación? Normalmente en estos dos. Claro, la fumigación. Ojo que la fumigación no elimina las larvas, ¿no? Solamente elimina las formas y amaduras del mosquito. Muy bien. Y entonces, uno desde su casa, ¿qué es lo que puede hacer? Hay que repetirlo mil veces porque nosotros somos un país con zonas endémicas, pero parece que cada año estuviésemos aprendiendo. Sí, sí, eso es verdad. Primero, lo que podemos utilizar son los mosquiteros en casa. Tener cuidado a la hora de que uno se va a acostar también en la cama. Puede estar, ya hay mosquitos, incluso se ven que van debajo de las sábanas. Tener un poco más de cuidado en estas temporadas. Si uno va a salir, usar repelente. Si uno tiene que entrar a, no sé, a utilizar algunas medidas. Digamos, tiene que usar bloqueador solar. También se puede usar, pero todo en orden. Y en casa, lo que sabemos, pues el tema del agua, ¿no? Evitar lugares donde el agua se empoce. Si puede uno cambiar el uso de agua en los floreros por arena húmeda, mejor. Si uno puede, en zonas donde hay declives o algún orificio en el suelo, tratar de solucionarlo para que no se empoce el agua. Inclusive, en nuestros techos, en todas las zonas que son cercanas a donde hay también puentes de agua, tener un cuidado particular. Y, doctor, ¿qué pasa? ¿Cómo yo me puedo dar cuenta que alguien de mi familia o yo misma estoy con dengue? En realidad, el dengue tiene tres fases ya conocientes, ¿no? La primera fase, que es la fase febril, es la más florida de síntomas. Se sabe que hay, bueno, la fiebre, el dolor detrás del ojo o de los ojos, dolor en el cuerpo muscular y óseo, pero no es ese dolor típico de un malestar general por una gripe, sino incluso se le ha denominado tradicionalmente como una fiebre de rompehuesos. El dolor es realmente notorio. Algunos pacientes incluso piden utilizar analgésicos más potentes. Y en casos ya más severos, hay signos de sangrado, hay alteración del sensorio, hay dolor abdominal, hay vómitos. Pero la idea es poder identificarlo en momentos tempranos para poder hacer todo el seguimiento y recibir la atención primaria. ¿Y hay lugares en el país donde no hay dengue? Es decir, cuando los climas son demasiado fríos, es decir, en las alturas, en el Dande, no hay dengue. No, usualmente no. Por eso, en estos tiempos, nosotros estábamos tranquilos porque el invierno ya estaba apareciendo y dándose de forma regular y en invierno no hay dengue. Pero con el fenómeno del niño, se dan las condiciones para que el mosquito prolifere y se dé el dengue. ¿Y hay vacunas? Porque mucho se habló de las vacunas, pero que todavía no las teníamos. No, no, no hay un tratamiento concreto contra el virus del dengue. Lo que existe solo son medidas generales para atender síntomas. Todos son medidas de soporte. Pero acá sí me permitiría, de repente, adelantarme y decir que la fase previa, esta fase inicial, que es la fase febril, como decíamos, es la más notoria. Pero no necesariamente es la más grave, sino es la fase que sigue a la febril, que es la crítica. ¿A qué quiero llegar? Si una persona sospecha de dengue, se le confirma el dengue y se acabó la fiebre, esos días que siguen es donde realmente aparecen las complicaciones más serias. Es donde uno debe tener cuidado y estar alerta de los signos de alarma mayores, que son las huellas de sangrado, el dolor abdominal, el vómito, y que sí implica atención por emergencia. Muy bien, ha quedado clarísimo. Entonces, ya saben que no solamente te deja de doler la cabeza detrás del globo ocular o la fiebre, sino que después hay que estar muy pendientes. Muchas gracias, doctor, por estar aquí explicándonos un poco más de lo que se va a venir de todas maneras, porque las temperaturas van a ser altas y va a regresar el dengue de todas maneras, que no termina de irse en el norte del país. Muchas gracias.